hola muy buenas tardes mis amigos y hermanos en la fe bendiciones en esta hora voy a enseñarles cómo hacer una sopa fría o una ensalada de camarones en los camarones y aquí está la pasta entonces mucho le llamamos sopa fría otro ensalada u otros pasta así que está una pasta de moñitos quise hacerla usted lo puede hacer con coditos espagueti entonces al gusto que usted quiera la pasta tengo mis camarones ya listos cocidos los camarones solo los cocí en agua les puse sal y margarina al igual que mis moños también les puse eso los cocí con agua margarina y sal y ahorita estoy cociendo la verdura los vegetales que son usted puede poner todo tipo de vegetales que usted quiera esta vez yo solo estoy poniendo como pueden ver aquí como se dice zanahoria y chicharitos chicharito bueno así que aquí están mis vegetales y vamos luego le enseño el proceso cómo hacerlo corta seguimos bueno ya tenemos aquí la verdura cocida ya escurrida y fría porque esta ensalada o esta sopa no tiene que ir nada caliente la añadimos a donde está la pasta y luego añadimos miren nomás los camarones ahí nada más se ve deliciosa bueno ahora solo le añadimos crema y mayonesa yo ya le añadí sal y pimienta al gusto y solo vamos a añadirle crema igual a su gusto lo que usted le quiera poner de crema y ahora le añadimos mayonesa estas dos combinadas me sale deliciosa bueno para los que la grasa no les cae bien pues no se lo recomiendo pero un día una vez al año no hace daño así que des el gusto por una vez de comer un poquito de de grasita que es mayonesa y crema vamos a batirlo con todo un poquito usted aquí la puede comer en tostadas o ya servido en su plato y en su plato usted le pone quesito del queso que usted quiera a su gusto y chile a su gusto yo aquí no le puse chile porque van a comer mis niños entonces ya nosotros le pondremos a nuestro gusto cuando ya esté en la tostada o cuando ya esté en el plato pues este es el gusto que más o menos nosotros comemos de mayonesa y de crema ahí está miren quedó listo y ahora le voy a decir como queda ahora usted la puede comer así en tostada y le puede añadir quesito parmesán y un poquito de salsita habanero esa es una forma que usted la puede comer y la otra forma es que la puede comer así nada más con su tenedor y sin queso sin nada si usted quiere pero yo le recomiendo que con el quesito sale más sabrosa bueno espero que les haya gustado esta receta fácil súper fácil la pueden hacer rápido y es muy rica así que espero que lo disfruten cuando puedan hacerlo y buen provecho que dios bendiga mucho más sus alimentos en el nombre de jesús bendiciones bendiciones bendiciones